muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva crítica esta vez a la vida secreta de tus mascotas una película bastante entretenida con retazos de otras cosas que ya hemos visto con anterioridad ¡Comenzamos! Los creadores de GRU vuelven a la carga con mascotas que nos cuenta la vida de Max como mascota favorita que corre peligro cuando su leña trae a casa a otro perro llamado Duque con quien Max pronto tendrá sus diferencias ambas mascotas deberán dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito blanco está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados decididos a vengarse de todos los animales domésticos y de sus dueños voy a empezar hablando de la trama si bien el tema central de la película es algo que ya hemos visto en otras su desarrollo por suerte es diferente y es que no vamos a ver en esta película algo que no se haya visto ya con anterioridad dos personajes que se llevan mal se pierden entre comillas y tienen que buscar el camino a casa intentando llevarse lo mejor posible y ayudándose aunque ellos no lo quieran la película está llena de gags sobre los animales ya en el trailer pudisteis ver uno mientras se enfatean los traseros como esos hay varios y son bastante divertidos seguramente mucho más para los más pequeños de la casa he de decir que el personaje que más me gustó fue el conejito que creo que le buscaron una buena excusa para ser tan cabroncete ser abandonado y por tanto despertar odio hacia los humanos aunque le cogí mucho cariño rápido al periquito sweet pea por el hecho de tener yo un pequeño agaporni en casa max puede ser algo odiable pero sólo al principio por cómo se comporta con duque cuando lo conoce y el tema de intentar ser el macho alfa pero son sólo unos breves minutos es una película muy entretenida con bastantes escenas de acción divertida y con muchos gags y muchos guiños atentos por ejemplo a un guiño a super mario bros escondido a nivel visual me ha parecido perfecta muy colorida y por tanto bastante animada yo he disfrutado mucho y los que tenemos hemos tenido mascotas vemos reflejadas muchas cosas de la vida real con ellas en la película mi nota es un 8 y hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la crítica a mascotas como siempre recuerdo que todo esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like suscríbete y comparte adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!